Malagueña Malagueña es mi hermandad Y su coro es malagueño Y su coro es malagueño Malagueña es mi hermandad Y su coro es malagueño Malagueña es mi hermandad Y su coro es malagueño Y su coro es malagueño Y venimos a cantar A la virgen de mis sueños Y venimos a cantar A la virgen de mis sueños Olé con olé y olé Olé con olé y olé Olé con olé y olé Olé con olé y olá Te venimos a cantar Por caminos de ilusión Desde Malaga venimos Desde Malaga venimos Por caminos de ilusión Desde Malaga venimos 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 Ofrecer su corazón Al 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 De flores de la caleta Y de lirios del camino Y de lirios del camino De flores de la caleta Y de lirios del camino De flores de la caleta Y de lirios del camino Y de lirios del camino Un ramillet en turrea En silencio te pusimos Un ramillet en turrea En silencio te pusimos ¡Ole con ole y ole! ¡Ole! ¡Ole con ole y ole! ¡Ole! ¡Ole con ole y ole! ¡Ole rumbo de la ola! 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 ¡Franca paloma de amor y la luz del peregrino! ¡Franca paloma de amor y la luz del peregrino!